La licenciada Laura Romero Fernández, representante de la Secretaría de Seguridad Cúbrica, Pablo Martín Obregote. Desde el mes y un mes se llevan a cabo las diversas mujeres sistemáticas, de los diversos temas que habremos con lo largo del proceso de consolidación del sistema, que está enfocado fundamentalmente para que tengamos un sistema que cumpla sus propósitos, que es garantizar el acceso a la justicia, en donde se observe el derecho de los imputados y se garantice también la declaración de la justicia. Cedo del uso de la palabra a don Martín Obregote, para que nos presenten cuáles son las 10 acciones superlutarias en el proceso de consolidación del sistema de justicia de la justicia. En el EPEC ha habido diversas acciones en el tribunal, vuelvo a decir, se las detalle, pero quiero, por explicaciones, como el documento Luis, las acciones focalizadas para consolidar el sistema de justicia penal, una vez ya implementado en todo el Estado de Guerrero, y estas son, se han diseñado y emprendido en colaboración con instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil y académicos expertos en la materia. Estas son 10 acciones focalizadas con el objetivo de dar sentimientos y fortalecer el sistema de justicia penal en México. Una, mejorar el formato del informe policial colocado. Esto es, porque la policía es el primer contacto del ciudadano con la justicia y su administración con primer respondiente, que era relacionada de un informe policial, donde refleja todo lo que dio y realizó en los varios hechos. Las juntas acciones consolidadas, que dan en la atención temprana y los órganos especializados, de los mecanismos alternativos de solución de controversia, también conocidos como más, estas dependientes de las Procuradurías y Fiscalías del país, que entre otras funciones que se pretenden, cuenten con personal certificado para hacer posible que los de los nuevas servicios van a probar lo posible a través de la mediación, sin que las partes lleguen a juicio y se realice la frota, reparación del daño a la víctima. Todos los actores, agentes del Ministerio Público... ¿Tenés una pregunta, compañeros? Bueno, yo me voy a ir en el momento un poquito... ...de estas carpetas de investigación se encuentran en... 5% de estas carpetas de investigación se han judicializado... ...de investigación de investigación... ...pueden dejarse todos... 经atz.com ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.